Buenas noches, el lobo comenzó a hablar, estoy aquí, por última vez verás. En el bosque, mis días solían pasar, salvaje y cruel, seguro en mi sol, tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mar, los niños sonreían al mirarme, y el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar, y abrieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volveré a ser feroz, mi garra será mortal, volveré a dar temor, y el miedo será mi hogar, y el bosque escuchará, audidos de tempestad. Volveré a ser feroz, rayo en la oscuridad.